María, sede de la sabiduría. Y lo agradecemos a Dios. Bueno, al pelo. Vamos a repetir un poquito para comunicar el tema de la afirmación. Es lo de San Boricá. Yo les había dicho que había un error en las fechas, ¿no? De 155, 166. Y este Padre, Padre Apostólico, por excelencia, porque va a ser un gran puente entre los apóstoles y la generación que ya no conoció los apóstoles, ¿no? Los testimonios sobre San Policarpo son los que nos ofrecen San Ireneo de Río y Eusebio de Cesareno. Son discípulos, ¿no? Ireneo de Río, discípulo de Policarpo. Y Policarpo, discípulo de Juan. Ahí tenemos una verdadera sucesión apostólica. Juan, Policarpo, Ireneo de Río. Y Eusebio de Cesareno, que es el primer historiador eclesial. Por el primero, por Ireneo de Río, sabemos que Policarpo no solo fue discípulo de los apóstoles y vivió con muchas personas que habían visto al Señor, sino que fue también establecido por los apóstoles para ir hacia como obispo de la Iglesia de Río. Es decir, no solamente conoció a los apóstoles, a gente que había conocido a Jesús, sino que fue instituir obispo de Esmierda por los mismos apóstoles. Nosotros lo vimos, dice Ireneo, en nuestra juventud, porque vivió mucho tiempo y fue una vejez avanzada. En una vejez avanzada, cuando después de haber dado un glorioso y nobilísimo testimonio, salió de esta vida. Él enseñó siempre la doctrina que habían aprendido los apóstoles. Y plantea un tema que va marcando, en esta suerte de estructuración de la personalidad, va marcando una Iglesia con dos personalidades. No como fruto de una patología, sino de una riqueza. La Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, de la cual ya hemos hablado. Él llega a Roma, bajo el Papa Niceto, en el 155-166. Había trabajado y apartado a muchos cristianos de herejía, que vamos a ver más adelante. La de Valentín, ¿qué va a ser? No todos los valentines son ellos. Y Marción, y un gran número de personas, que los va a devolver a la Iglesia de Dios. Pero Eusebio, por su parte, dice que Policarpo fue a Roma para conversar con Annie Sexton por cierta cuestión del día de la Pascua, alrededor del año 160. Es decir, la Pascua va a tener dos fechas de celebración. Una en Occidente y una en Oriente. Las tradiciones todas van a ser. Y van a ser, ¿qué? En Oriente, van a seguir la tradición del catorce de mis años. Es decir, el primer día del plenilunio de primavera. No importa qué día de la semana cambia. En cambio, en Occidente, vamos a seguir la tradición del domingo. Si era Pascua, se celebra el primer domingo del plenilunio de primavera. Para nosotros, el primer domingo del plenilunio de... ...Otombo. Bueno, por supuesto no se pusieron de acuerdo, pero aceptaron esta pluralidad de mantener dos fechas. Policarpo no convenció a Aniceto, Aniceto tampoco a Policarpo. Y en un clima de mutuo respeto y caminar, Aniceto se dio a Policarpo la celebración de la Eucaristía. Y en Paz se separaron uno del otro. Y Paz tenía toda la Iglesia, así los que observaron el día, como aquellos que no lo observaron. Esto de la Eucaristía como plenitud de la Comunión. Cuando no había plena Comunión, no podían participar del mismo álice. Esto es un álice de los que estaban en plena Comunión. Allá en el año 1867, estalla una gran persecución en la Esmirna, durante la cual Policarpo fue arrestado y murió mal. Tenía 86 años, es que es muchísimo para él. Muchísimo. Hoy, bueno, tendría que ser mucho más de 100 años, lo que significaba 86 años en esa época. Le entregó su vida por Rafael el domingo 23 de febrero. Hay una carta, una carta a los filipenses, Policarpo escribe a los filipenses, que, bueno, no se conserva, se conserva parcialmente en griego y por entero en versión latina, ¿no? Bueno, aparentemente han conflicto también con un presbítero u obispo que se lo acusaba de haber cometido injusticias por amor a la iglesia. O sea, tampoco hay nada nuevo, profesor. Bueno, esto lo leen ustedes por su cuenta. Yo quería detenerme, que no está acá. Quería detenerme un poquito en el acta de martirio de Policarpo. Está, bueno, si a aquellos que quieren autocopiarlo, porque goza de la unanimidad de confianza de la crítica. Es decir, que la crítica unánimemente afirma que es auténtica. Que la tradición imperial está perfectamente asegurada. Eucelio insertó a los capítulos 1 y 7 sumariamente, a los capítulos 8 y 19, al pie de la letra de su historia eclesiástica. Por lo tanto, es importante. Aparece en el acta de martirio Iglesia Católica, que ya había aparecido en Ignacio de Antioquía, y ya vuelve a aparecer con más fuerza. De esto yo quería remarcar alguna cosita. Bueno, están las causas del martirio. Mueren los ateos, todo el tema del ateísmo, por no profesar cultos oficiales. Y lo que para nosotros podía ser inofensivo, no lo era para Policarpo, porque, dice, el procurador Herodes y su padre Niceta le vinieron al encuentro en un coche, y habiéndolo trasladado a su carro y colocado en medio de ellos, intentaba persuadirlo con estas palabras. Le decía, en fin, ¿qué tiene de malo decir el señor César, y sacrificar y todo lo demás, y salvarse de este pueblo? Policarpo no contestó nada, pero como insistía, dijo, no voy a hacer lo que me aconseja. ¿Por qué? Porque la palabra Kyrios era solamente dirigida a Dios o a Jesús. Entonces él no podía utilizar la palabra Kyrios para un político, por más que fuera el César. Le insistía permanentemente, ¿no? Jura por la fortuna del César, contestó, si te impulsara la vanagloria hacerme jurar por la fortuna del César, según tus palabras, estas estás fingiendo ignorar quién soy. Escucha mi franca confesión. Soy cristiano. Si en Pedro quieres conocer la razón de la fe cristiana, dame un día y otro. Y sabía quién era y qué suponía esto, ¿no? Y después, cuando matan a Policarpo, está el tema de que piden el cuerpo. Pidieron el cuerpo de Jesús. Y yo no le entregué. No sé a qué, dijo, dejen al Crucificado y empiecen a adorar a éste. Dijo, es la inspiración e insinuación de los judíos. Esos, además, estaban alerta cuando nosotros quisimos sacarlos del cuerpo. No sabían, y esto es importante porque acá ya tienen claro cuál es el culto a Dios y cuál es el culto a los santos. No sabían que nosotros jamás podríamos abandonar a Cristo que ha padecido en inocente por pecador para la redención de todo el mundo de los alcanos. Ni adorar a otro cualquiera. ¿Por qué? A éste adoramos, dice la palabra, por ser Hijo de Dios. Mas a los mártires o discípulos e imitadores del Señor amamos debidamente. Hoy, su insuperable lealtad a su Rey y Maestro. Si es con claridad, entonces, aparece que nosotros veneramos, recordamos y amamos a los mártires, en este caso, a los santos, pero solamente remite el culto a la adoración a Dios. Y por último, empieza a aparecer lo que sería la fiesta de los santos. Dice, allí, reuniéndonos siempre, que no sea posible en gozo y alegría. El Señor nos concederá a celebrar el día aniversario de su mártir. Tanto en conmemoración de los que ya terminaron en su lucha, cuanto para la formación y preparación de generaciones benideas. Se aparece por primera vez que hay una fecha que recuerda que el mártir sería un poco lo que nosotros celebramos hoy en la memoria de los santos. Por lo tanto, el acta de martirio nos trae noticias de cómo la Iglesia se va estructurando poco a poco y que lo que esta gente comenzaba a vivir y a definir es lo que nosotros recibimos hoy como definición, como celebración, por lo tanto, a modo de evolución, aunque vamos a ver, vamos a entrar en otra categoría de parte. Si los escritos de los padres apostólicos hemos encontrado prácticamente todas las cuestiones referentes a la organización interna de la comunidad cristiana del tiempo, a las celebraciones. Ellos tratan con la autoridad los problemas de disciplina litúrgica, del poder eclesiástico de la jerarquía, de las normas de conducta moral, de la doctrina justa y los desafíos a los cuales se enfrenta son interno polémica con el judaísmo, autoridad imperial de Roma y la controversia contra la serigida. Esta es la iglesia del siglo I y mitad del siglo II. Por lo tanto, ya tenemos una iglesia con un rostro prácticamente muy similar al rostro que nosotros vemos de la iglesia. Vamos a ver los padres apologistas y con esto seguramente terminaremos. Nos encontramos ya un poco más avanzado pero todavía estamos en el siglo II. Los padres apologistas son aquellos que van a dar razón de su propia fe. Y acá sucede algo muy importante que después de la encarnación de la muerte y la resurrección es lo más importante que va a pasar con el cristianismo. Que esto algo ya dijimos. Si el cristianismo había sido depositado la verdad revelada la verdad revelada había sido depositado en contenedores en ámforas que llamamos cultura por lo tanto el concepto determinado que eran que eran las judías la cultura hebrea por lo tanto esta cultura era una cultura marginal es como por ejemplo si uno quisiera hacer alta teología con el techo o con el techo no lo usaría el idioma para hacer alta teología por lo tanto era muy difícil dialogar con la cultura dominante que era la grecorromana con toda su tradición de filosofía griega Platón Aristóteles era la cultura dominante entonces ¿cómo hacíamos para transmitir la verdad en un lenguaje que fuera no solamente comprensible sino que fuera estimado? y acá se produce por lo tanto había que sacar el contenido de la verdad revelada sin tocarlo sin afectarlo contenido y volcarlo en otro en otra ámbra en otra si quiere en otro esquema en otro molde cultural y este pasaje se llama elenización del cristián esto fue fundamental para el cristián para decir bueno nosotros ahora vamos a presentar la verdad cristiana en un lenguaje que es atendible y que podremos sin afectar la verdad evidentemente hay una jerarquización ya no es un culto oriental más bueno este trabajo este trabajo que fue muy importante y muy difícil lo iban haciendo estos padres de aquí en adelante especialmente los padres de aquí en adelante ¿por qué? porque eran hombres que venían del paraíso pero venían del mundo oculto venían del mundo de la filosofía era gente que de pronto eran buscadores de la verdad la buscaron en el platonismo en el aristóperes en los pitagónicos y de pronto se encuentran con esta verdad por eso este proceso de evangelización hace que el cristián sea una religión a la cual comiencen a prestar oídos en la clase y por otro lado que comienza la iglesia a tener espacios de pensamiento comienza la iglesia a tener escuelas de filosofía cristiana entonces hacia la mitad del siglo II el gnosticismo que de esto ya hemos hablado no era más el único a turbar la iglesia improductamente surge como de la nada una media docena de corrientes turbulentes que les faltaban fundamentos escriturísticos o enganches con el espíritu tradicional de cristiano entonces por un lado todo este trabajo de evangelización y por otro lado los conflictos y los errores que surgían dentro de la misma iglesia a causa de la ignorancia de los creyentes por eso cuando uno siembra tormentas recogí tempestades nosotros hemos perdido la conciencia de que es muy delicado lo que hacemos cuando transmitimos la verdad revelada o cuando celebramos no se puede decir cualquier cosa ni se puede celebrar de cualquier manera los textos sagrados siempre ponemos el ejemplo de Diablo que fue la primera gran herejía que prácticamente cumplió toda la iglesia y comenzó con cantos con coplas tocando las flotas con las ferias y cuando nos hicimos dar cuenta el mundo era real o traducido de cualquier manera los textos sagrados de hecho la traducción del credo que llamamos Largo el credo Elisea y Sino Constantinopolitano se tradujo al francés y fue herético el denunció Marité que no son cristianos y cuando se traduce la canina también se traduce en forma herética menos mal que no lo rezamos nunca pero lo que decimos ahí es una herejía sobre todo cuando hablamos de la relación del padre con él decimos con natural y es consustancial eso costó sangre al pobre Atanasio que defendió la verdad ni sea nosotros somos con naturales pero cada uno tiene su sustancia no somos consustanciales el hijo y la madre el hijo que está en el vientre y la madre son con naturales de la misma naturaleza humana pero tienen ya dos sustancias por eso que dedicamos y acá aparecía les decía falta de fundamentos escriturísticos o enganche con el espíritu tradicional del cristianismo aparece mientras esto se ocurre aparecieron como de la nada ya que fueron como la explosión espontánea de un entusiasmo independiente de la autoridad constituida de una religiosidad exuberante no temperada no temperada por la sobriedad la sobriedad instintiva que orienta a una comunidad cristiana calma y recogida solidaria con la que la quiere ¿sí? se aparecen estos grupos que se independizan se entusiasman y terminan por la iglesia como indicio para desmascarar la religión Ireneo propondrá el contraste entre armonía y anarquía así que fue en el rico terreno religioso de Asia cristiana que no voy a encontrar el mapa por el apuro pero en toda esa Asia cristiana que ahora es Palestina por supuesto es Turquía todo toda esa Asia cristiana fue un terreno rico rico porque bueno ahí bajó el credo pero también ahí surgieron las semillas de la religión el lugar del entusiasmo en el ámbito del cristianismo del siglo II o en el bien y en el mal en el bien y en el mal esa Asia cristiana fue el ámbito de la defensa de la fe pero también del nacimiento de las herejías y se nace el efecto que encontramos las herejías y las tendencias heterodoxas de la mitad del siglo como el montanismo el escratismo que vamos a ver ahora lo que significa y las personalidades heréticas de mansión y valentía el montanismo entonces estas son las primeras grandes herejías montanismo el escratismo y las personalidades de mansión y valentía el montanismo algunas son errores espirituales de espiritualidad el montanismo no parece que haya sido estrictamente una herejía dogmática un error un error en la verdad en todo caso es muy difícil caracterizarlo con precisión una doctrina que haya sido condenada pero que era el montanismo y esto se vuelve a repetir a lo largo de la historia fue una suerte de fanatismo cristiano un irrumpir de revelaciones y visiones de falso de entusiasmo por el martirio de profeta de calamidades es decir serían grupos intransigentes como uno podría decir unos de febre que a la larga terminan encerrándose en sí mismos y condenando al resto uno de ellos que va a ser un gran pensador tertuliano va a terminar en el montanismo el ecratismo que significa bueno y trateia significa continencia es una doctrina por la cual el sexo es esencialmente malo esto no son errores doctrinales en cuanto a la verdad revelada sino como líneas espirituales y después bueno Marción y Valentino ellos caen en el gnosticismo es decir el cristianismo sería habría dos clases como lo dijimos en el pasado algunos que llegarían a la verdad y otros que quedarían en el estar dentro algunos llegarían al conocimiento a la gnosis y otros pero todo por el esfuerzo puramente humano Clemente de Alejandría escribiría páginas y páginas para combatir la concepción según la cual el matrimonio significa un cristianismo de segundo son todas exageraciones entonces ¿quiénes son los apologistas? el hombre viene también acuérdense que el lenguaje común era el griego por lo tanto todas las palabras vienen del griego y esto viene de la palabra griega apología que significa defensa los apologistas desarrollan la defensa del cristianismo con gran competencia ya que casi siempre provenían del paganismo del paganismo y del mundo oculto y de las acusaciones que nos hacían entonces ¿de qué acusaciones nos van a defender los apologistas? los apologistas no se condentaron jamás de predicar la tolerancia porque es un otro tema que es un tema que hoy está muy aparentado si uno si uno defiende la verdad dicen que es duro y hay un falso concepto de tolerancia y bueno es un tema de lo mismo todo lo mismo todas las nociones estadioses y bueno y nosotros por un falso pudor vamos a entrar nadie dice insisto respeto diálogo pero la verdad está en la pecatura si uno dice esto termina crucificado pero esto es grave es grave esa suerte de relativismo con respecto a la verdad religiosa es simple bueno los apologistas no se conflictaron jamás con predicar la tolerancia quería que fuese arrasado a la fe cristiana así con toda la espontaneidad de cristianos convencidos y de romanos liales se esforzaron en demostrar que el cristianismo no solo era un fenómeno inofensivo sino que él contenía lo mejor de todos los elementos de la civilización y del imperio romano bueno si nosotros tomamos el fenómeno cristiano en la época de Jesús si tomamos el fenómeno cristiano en la época de los apóstoles había pasado poco tiempo cuando de pronto gente culta expone el cristianismo diciendo esto que yo acabo de leer que en él estaba lo mejor de la civilización y del imperio romano las acusaciones eran totalmente difusas algunas veces ya hemos dicho canibalismo ¿por qué? bueno porque no todos nosotros hablan de la eucaristía entonces ¿qué se come? se come la carne se come ¿qué están comiendo? y básicamente que comemos un niño en harina o sea el niño Jesús el Dios es de un niño el pan la comida incesto ¿por qué? y bueno ¿por qué? porque nos llamábamos hermanos es un concepto nuevo llamar hermano y hermana un esclavo que alguien digamos de un nivel social elevado económico llamar a hermano un esclavo esto que está pasando entre hermanos se besa se da el óculo de la paz que era muy importante y que fue importante hasta hasta la edad media que significaba estar en paz con el otro por lo tanto dice esto por el amor entre hermanos y hermanas ateos por el desprezo de las religiones tradicionales y subversivos elementos esencialmente desestabilizantes que ponían en peligro el imperio y las religiones tradicionales al no aceptar la divinización del emperador bueno eso eran básicamente las acusaciones contra los cristianos el óculo venía sobre todo de los que vivían del culto pagano acuérdense que hubo un emperador un emperador un faraón que llegó con la sola luz de la razón y bueno asistido quizá de alguna manera por la gracia a un cierto monoteínico en la adoración del sol que fue Agenatón y Agenatón lo destruyeron que los sacerdotes los cultos paganos nosotros juntos porque se venía abajo como bueno algo parecido pero no eran los otros pero la polémica contra los paganos no se limitó a combatir la vulgar calumnia de la gente con él esta se mueve a un nivel superior cuando tratan de responder a objeciones más sofisticadas de carácter intelectual y filosófico y por lo tanto más peligrosa fíjense estamos a mitad del siglo II y ya el cristianismo tiene gente en sus filas que sale a discutir con los filósofos de la época y así tenemos los filósofos que inclusive escritos contra Celso Celso los filósofos en el año 178 Porfirio y el mismo emperador Juliano el apóstata en el siglo IV hay un conato de recuperar el culto pagano por eso que se llaman ya viene del imperio cristiano y el imperio cristiano lo llaman apóstata pero muy poco esa fue la última intentora ¿no? entonces esta reacción de origen a una rica literatura apologética cuyo inicio es el siglo II así el cristianismo se transforma en intelectual esta es la helinización y no llevar a tener conceptos que van a permitir desarrollar el todo ustedes acuérdense que la revelación termina con el apocalipsis y está todo como en una semilla luego de esa semilla va habiendo una mayor inteligencia sobre los contenidos y a ello llamamos desarrollo del todo no que haya algo nuevo sino que hay algo que se desarrolla la fe tiene dos dimensiones o sea su aspecto no ético y dinámico el dinámico es la virtud puede tener más fe un campesino que el más grande de los dios el no ético es el conocimiento la inteligencia que tenemos de la verdad y esto supone el estudio de la verdad de la verdad por lo tanto podemos hablar ya de un cristianismo que se mueve que comienza a moverse en el mundo de la intelectualidad de la época el emperador filósofo Marco Bellio que odiaba a los cristianos en la segunda mitad del siglo II no es más un soldado que perseguía a una secta militar sino un intelectual que perseguía a otros intelectuales yo quiero subrayar esto estamos en la mitad de la fe en un segundo y ya tiene un estatus del cristianismo que por supuesto no lo tenía ningún gusto de los venidos de Oriente y el gran apologista del 101 al 165 es San Justino San Justino después les van a entregar estas hojitas hasta las 24 y después de eso entonces acá ustedes van a ver más o menos están las energías y los padres que vamos viendo tanto los apostólicos como los apologistas cuando la raya se ensancha es el periodo de mayor producción cuando la raya se ensancha es el periodo acá está Justino Macro de Ignacio de Antioquía Policarpo el pastor de Ermas y eso no lo traje hoy padre porque no sabía si era una de las cuatro hojas o esa solita que hacemos no, no, no sabía que va a ser un mal ¿una sola? esta esta nada más vos la traje la otra San Justino Mar el gran apologista activó entre los años 154 y 165 cuando hay por ejemplo 164 cuando hicimos en su vida suponemos la fecha de vida de Cristina 101 y 165 y hay una C chiquita acá una C chiquita acá es chica alrededor de no se sabe con exactitud la palabra latina alrededor de es chica entonces por eso es esa C chica es la C chiquita está la C a la C o el latín en latín en latín la C si no es para explicar eso de la C bueno activó entre 154 y 165 circa primer teólogo cristiano por todos ya podemos hablar de un es el más grande de todos los apologistas si el objeto de un apologista es presentar el cristianismo no solamente como la única verdadera religión sino como la única forma de patriotismo la única verdadera filosofía entonces Justino es una notable superioridad es la notable superioridad frente a los otros aportes entonces el cristianismo ya no es la verdad religiosa sino también la verdad filosofía Justino va a nacer en palestina era pagano de origen bueno de familia acomodada por lo tanto tuvo una muy buena formación recorre gran parte de su vida en una larga y febril búsqueda de la verdad esto era recordemos mucho más adelante San Agustín también yo creo que hoy es uno de los problemas es la verdad perdido el apetito por la verdad hoy nadie muere por la verdad y esto es grave es grave porque decíamos siempre la verdad es que hace libre si yo no tengo apetito por la verdad si yo no desarrollo las curiosidades y que me lleva a que a mirar a investigar a leer a no estar tranquilo hasta que logro dilucidar una duda si esto no será es peligroso ¿por qué? porque vamos negando una de las cosas que nos identifican como seres humanos por imagen de Dios que la inteligencia ¿vale? si muy bien ¿Policargo? 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 ¿fue contemporáneo de Justino? si, si o sea fueron no, no no tuvieron una actividad postura fueron en Mirna no, no no porque este hombre Justino ¿Una de Mirna Mirna y el otro este Justino ¿dónde? y bueno Justino va a nacer en Palestina y es un hombre entonces que es un buscador de la verdad pasa por muchas experiencias filosóficas que le han dejado siempre insatisfecho Aristotelismo Pitagorismo Platonismo hasta que un día encontró la verdadera filosofía en el lodo encarnado Jesús en el barquero encontraron la perfección del mismo Platonismo aquí el lodo se acuerdan que Platon en el mundo de las ideas es el único mundo real todo lo demás que nosotros llamamos real es sombra de aquellas verdades hay una sola verdad de hombre lo demás simplemente es reflejo de esa verdad hasta que él encuentra que el lodo el verbo era Jesucristo encarnado esto Platon jamás lo vería de su cuerpo pero Justino habla comprendiendo que tanto Platon como Sócrates lo habían entrevisto cada uno de un modo imperfecto así estos espíritus grandes del paganismo antiguo habían captado las semillas del verbo esto es una cosa muy interesante o sea era gente que si bien tenían claro que acá estaba la verdad sabían descubrir cómo esa verdad de alguna manera Dios la había sembrado en las inteligencias de los hombres como el hombre en definitiva es alguien que busca como decíamos la de pasada como decía León Blois es peregrino de lo absoluto es decir busca a tiendas la verdad que es Dios y va descubriendo como semillas del verdad esto es interesante ¿por qué? porque no es una actitud de cerrazón contra las verdades de los hombres sino hay como un rescatar lo valioso esto es muy característico de la iglesia de la antigüedad es decir todo lo que se podía bautizar se bautizaba solamente se rechazaba lo que esencialmente se oponía a levantar y esto no solamente en los conceptos sino también hasta en las artes decimos la de pasada los sarcófagos solamente lo que repugnaba como la guerra o otras cosas sino además se absorbía y se bautizaba de hecho decíamos que la figura del buen pastor no tiene origen evangélico sino que en sarcófagos pagamos estaba la figura del buen pastor que era el símbolo del amor de los dioses por los hombres es asumida y es bautizada por lo tanto esas semillas del verbo que se encontraron en la filosofía antigua entre filosofía antigua y cristianismo no existe según Cristino una relación de parcial a total en la sustancial continuidad de la revelación de la verdad por parte del mismísimo verbo de Dios podríamos hablar entonces de una revelación natural y bueno esa será es decir los hombres confunden la criatura con el creador pero como que todas las culturas van buscando las huellas del creador en la misma creación y llegan hasta donde pueden hablar de la sol hablar de la luna hablar de la tierra pero es un buscador por eso él habla de parcial a total justino filósofo griego abre una escuela de filosofía y esto es otra novedad comienzan a aparecer instituciones donde se estudia la verdad cristiana pero no como escuelas de teología o escuelas de catequesis que van a ser posteriores sino como lo que se daba que era escuela de filosofía si lo piense usted que todavía no estaba organizada la educación por lo tanto los hijos de familias económicamente fuertes iban a estudiar con un maestro entonces se da una escuela de filosofía pero cortando el palio de maestro cristiano es una parte de un revendimiento comenzando a propagar la única verdadera filosofía viajando y reuniendo en torno a sí pequeñas escuelas de filósofos cristianos estas fueron las primeras escuelas cristianas no propiamente eclesiásticas de iniciativa de un largo abrir escuelas de filosofía cristiana eran escuelas filosóficas organizadas según el antiguo estilo griego grupo de jóvenes reunidos en torno a un maestro en aquellos años de intensa especulativa dirige al emperador Antonio Pío su apología en el año 137 esto es interesante nosotros tenemos un gran desafío uno de ellos es la evangelización de la cultura Pablo Sento dice que si no hay evangelización de la cultura la evangelización es un barrio y la piedad muscular sin formación es peligrosa como veíamos a veces las herejías los errores nacen de la mala formación entonces esto justamente fue una estructura para evangelizar la cultura si la cultura cristiana que vamos a ver en la edad media se fue trabajando así desde generando estos espacios donde se transmitía la verdad se iba a generar una cultura una cultura cristiana bueno esta primera ecología que representa un clásico en su género se lee de hecho una presentación de la nueva religión en términos filosóficos fue todo este trabajo de la evangelización que habría captado la atención y la simpatía del emperador que se manifestaba como un cultor de la filosofía o sea esto también es una constancia cuando los jesuitas llegan a China que es una cultura desarrollada no empiezan por el lado de María ni por el Evangelio ni que empiezan y por aquellos que iba a llamar la atención la bloquería todo lo que podía llamar la atención a esa cultura a desarrollarla por eso por ahí entra León o sea que el cristianismo se presenta con una carta de identidad que es que es una verdad elevada que es la verdadera filosofía por eso cuando nosotros abandonamos esto podemos caer en un periodo subietísimo en nuestras oraciones en nuestras emociones y también pero podemos ir equiparándonos con cualquier otro punto así que por eso yo siento que esto es muy interesante hasta el emperador entonces prendió su oído porque era el cultor de la filosofía y también era una invitación a la autoridad imperial para que se comporte de una manera jurídicamente más correcta con los cristianos no es una secta más no faltan informaciones importantes sobre el desarrollo interno de la vida de la iglesia especialmente en lo conserviente la invitación litúrgica a las incipientes polémicas contra la religión en los en esta apología al emperador como escrito de religión al emperador justino busca poner un puente entre el cristianismo y la civilización antigua en sus formas más aceptadas esto es como un resucruto lo que hace es hacer la iglesia es una cosa seria y atenta es una cosa seria y atenta pero al mismo tiempo tiene la audacia de poner precisas propuestas de carácter al emperador le hace pensar sobre la posibilidad en un cierto sentido la necesidad que los cristianos lejos de construir un elemento de perturbación en la vida social sean los más seguros y fieles aliados del poder en la medida en que su moral rígida y severa constituye el fundamento espiritual del cual la sociedad pagana tendrá gran necesidad es decir aparece como un germen renovación de renovación de una cultura de cadena que nosotros habíamos mencionado anteriormente bueno no termino los cristianos se presentan así como los verdaderos garantes del orden establecido los mejores súbditos del imperio con la única condición que el emperador renuncie a la absurda pretensión de sustituir a la divinidad y de exigir honores divinos él va a escribir va a revelar una gran obra con la mía firmeza que es un clásico que todo el mundo lo conoce que es diálogo con el judío Trifón en el que se desarrolla una cerrada discusión sobre la interpretación de los textos mesiánicos del antiguo testamento y por último era también un hombre gustuoso por eso por su firmeza y su fidelidad al cristianismo será decapitado porque se hace portavoz de un grupo de cristianos acusados por haber rechazado sacrificar a los dioses y por ser portavoz de ellos también muere y muere podríamos decir que es mártir de la verdad terminamos acá y nos queda para ver la próxima vez es la última es la última para los miedos algo que yo seté muchas veces y sería lindo si también si alguien quiere fotografiar que es la carta a Dios que es llamada la fiesta de la antigüedad cristiana bueno ese fin gracias Gracias.